Sanlúcar de Barrameda Vinatera y pescadora Puerta de Doñana Fin de trayecto y punto de partida del Guadalquivir Sanlúcar alcanzó su mayor relevancia tras el descubrimiento de América Cuando fue paso obligado de las flotas de Indias Hoy es una ciudad donde se alían admirablemente el clima señorial y el ambiente popular Entre el palacio de Medina Sidonia y el de los infantes de Orleans Cabe buena parte de la historia de Andalucía Sanlúcar, río y mar, trasluz 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 de Andalucía